Ya tenemos la primera nominación, ay, Santa Bárbara bendita, déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo, ay, manito, esa gente se fue por los modelitos, Jorge con 10 puntos, Nicola con 9 puntos, Marie Claire con también con 7 puntos nominada, y Sergio Mayer también nominado, ay, manito, que desnarque, bueno, resulta ser que esto es una vaina loca, 3 extranjeros, tenemos un español, un peruano y una venezolana, y bueno, y Poncho Benigris que ya estaba nominado, es decir, que tenemos a 5 personas para nominación, y la pregunta es, ¿a quién va a salvar Apio? Bueno, le había dicho en el 24-7 que podía salvar a Poncho Benigris o va a salvar a Nicola, pero si lo nominó, ay, será porque Nicola no quiso dormir con él y Nicola se quedó dormido como en el mueble negro, ay, no, manito, que desnarque, con respecto a lo de la prueba de la semana me parece una cuerda de flojos todito, y la verdad es que estoy muy contento por Bárbara con Excelsa, vale, esa mujer ni habla y a mí me da risa, pero a mí me encanta ella, como sacó el carácter, es verdad, para eso le están pagando, para que hagan una vaina hasta Galilea los confrontó, ¿qué te pasó, Jorge? ¿qué te pasó, Nicola? ¿qué te pasó, Ferca? ¿qué te pasó, fulanito? ¿qué te pasó, tía de José Luis? Ay, no, manito, qué vaina con esta gente flojísima con la prueba, empezaron a tirar los huevos como que estuviesen 7 años, yo no puedo, vale, no puedo con tanta presión y tanto desnarque, que por cierto, no estoy soportando a Sofía, quiero que salga ya de la casa, o sea, la quiere tirar así como intimidante, una vaina rara, no sé, no me cae Sofía. Hashtash, hasta el momento no me va cayendo bien Sofía, este programa está buenísimo, vale. Ahora la pregunta es, ¿a quién va a salvar Apio? Porque Apio tú lo ves así, calle ahí, tu amor y paz, pero es venenosito también, ¿oíste? Es de armas a tomar, yo no sé, yo no me confío mucho en ese Apio, apunto a ser un villano grande, o eso es lo que creo yo en mi humilde opinión, humilde, vente, y no me empiezan a decir, no es humilde, es humilde, yo obviamente, yo lo sé, lo que pasa es que lo tengo que hacer de manera oriental, como en mi país, bueno, como en esa zona de mi país, y no es que lo hacen a propósito, sino es que así es el dejo de allí, pues. Que por cierto, Raquel Vigorra nominó a Emilio, ¿será que Nurga se molestó? Ay, yo no sé, manito, eso es otro chisme, esto es pego y pego, esto es un desnarque total, y yo no sé, Sofía, pero hay que ver la manera de cómo esta gente te va a nominar, y quién va a ser eliminado, vale, porque por una parte tenemos a Jorge, que está buenísimo, y no sé, él no me cae mal realmente, pero no sé. Entonces tenemos también a Nicola, yo no quiero que se vaya Nicola, Marie Claire también como que tiene su carácter, y vaina, y también como que me cae bien, y Sergio, bueno, dentro de lo que cabe, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, pero no sé, estoy como nervioso. Y por favor, vale, síganme en mi página de Facebook, para ver si yo empiezo a impulsar mi carrera artística, y el año que viene me meten en un reality de eso, vale, para impulsar mi carrera, y vaina. Ustedes me siguen por Facebook, por aquí, comentan y vaina, y quién sabe, a lo mejor pego yo, ¿verdad?